Presidente, le sugiero escuchar de nuevo la intervención de su ministro. Usted dice una cosa, el ministro dijo otra. Hay una gran descoordinación en su gobierno. Las contradicciones afloran todos los días. Un solo dato debería llamarle la atención. Con 600 dólares por habitante, en la OCDE, el promedio supera los 3.000. Nuestro país ha logrado una cobertura notable. Las enfermedades crónicas van a crecer y no basta con aumentar los recursos para prevención. La prevención es importante, así lo reconocen la gran mayoría de los agentes del sistema, pero no va a evitar lo inevitable, el aumento del gasto en salud. Insiste usted en la cifra de las 363.000 huertos causadas por el sistema. Es una mala interpretación de una cifra, reputada ya por muchos expertos. Usted podría hacer lo mismo ejercicio con cualquier sistema público de salud del mundo. Escoja uno. Noruega, Francia, Reino Unido. Encontrará con la misma metodología cientos de miles de muertes potencialmente vitales. No por ello debería uno plantear la destrucción de su sistema de salud. Sé que las sutilezas metodológicas no vienen bien con su ideología, pero la cifra en cuestión tiene un significado relativo, no absoluto. Lo que importa es que hayan disminuido las fuertes evitables, tal como ha ocurrido. Presidente, entre las líneas su mensaje revela un desprecio por el mundo de la investigación y la medicina. Insinó a usted que los investigadores que contradicen sus interpretaciones responden a intereses mercantilistas y que muchos médicos son mercaderes de la enfermedad. A mí me salvaron la vida. Ese maniqueísmo no conduce a nada. Termina llevando a la sociedad a divisiones artificiales y le hace daño a la democracia. Mucho daño. Me sigue gustando la literatura. Bien leída es una vacuna. Perdón por incurrir también en una metáfora manida. Contra el fanatismo, la destrucción y los extravíos ideológicos.